Hola a todos, soy Capturundito y esta es la segunda parte de Rhythm Tengoku Yo esta segunda fase ya la completé, mira, tengo una ruta Pero la hice para practicar, si no iba a ser mucho quilombo Así que acá empieza el juego, el nivel de los fantasmitas putos Ahí están los chaboncitos que asuman la cabecita ahí, huepa Cuando te aparece ahí, Polkot Titan, huepa, ahí le tienes que disparar Yo ahora no puedo porque es el tutorial, ahí estaba la serie Fumate esta flecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Toma, fumate otra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chau Y se encapó 5, 6, 7 Me fui a mear arriba de una gorda concha frita Le dejé la casa toda hecha mierda Había soretes en el techo, que desubicado La gorda me cago a P2 enseguida 2, 3, 4, 5, 6, 7 Toma, fumate otra 3, 4, 5, 6, 7 Para la casa mierda 2, 3, 4, 5, 6, 7 Toma 3, 4, 5, 6, 7 Ah, se me escapó el puto Sengechu, sinfisasa Bien, no pasaste Ajá, te cague Volví a jugar con Pacman, puto Eso no se que mierda será Pero bueno, acá Ves la cabecita de Freddy Mercury Nada que ver No es Freddy Mercury Es un samurái El nivel 2 de la fase 2 Del video 2 Eso Ves, mira, somos este chaboncito Que se está agarrando la bola con un saco gris Y tengo que pegarle a todos los chaboncitos de careta roja Son re careta, loco Ah, hervilla Ves, mira, en el fondo Si haces todo bien Te aparece como un aura Así como que te convertís en super salenino oriental Ahí se hace eso, celeste Es re povertina ahora Después se tira un pedo Todo el locro que comió anoche A la mierda Y matamos al nariz de poronga Pa 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 Cuatro Si, cuatro que boluda Dale, esa hueá Ja 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 Lasagna Pizza Gaseosa Merda Conchas Joder Sales Ya ya Bien, bien Va creciendo el aura Ya ven los dos gordos Que nos quieren hacer una orgía Pero no lo vamos a dejar Son, 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 son 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 Uy, me tré un pedo en la cara Uy, me tré otro pedo en la cara Uy, me tré otro pedo en la cara Uff, esa fe de pedo dice Y también con tremendo gordo cagándote encima Bien, pasamos Esa A re que tenia un mohawk en la cabeza Y llegamos al nivel puto del ratón maricón Es, mira, somos este ratoncito Ario Y hacemos así Eh, cogeme, 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 cogeme Y dice Y la otra vez se re calienta Además vamos a sacar todo este tutorial Y bueno La cosa es así Esa, te cojo, te cojo, te cojo, te cojo, te cojo, te cojo Como aparece el gato vos tenés que frenar Porque si no te ve Archando a todo y dices Nooo Está resarpado este loco Nooo Entonces vos tenés que parar ahí ¿Ves? Pam, pam, pam Ahí te pone el forro de vuelta y vas Vas cojiendo a todo Vení, puta, vení, vení Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ahí cuando salgas bien Preparás el orto Somos el ratón sin garcharín Eh, ahí ya no te avisa con el semáforo Ahí tenés que estar atento vos Uy, casi me lo cojo Uy, casi me lo cojo Uy, casi me lo cojo Dos, tres Dos, tres Pom, 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 baby Dombo Yo soy ratón No pago las facturas Nunca Bien, de pedo me salió Vamos a ver si lo pasamos, ¿no? Si llegamos al quesito Pero capaz que te dicen No, no, no Vos perdés, vos perdés Tiene que empezar todo de vuelta Y te cortás la poronga La nariz de poronga Que tenía la anterior Bien, lo pasamos A ver que verga viene ahora Y le sangramos la cabeza Parece un moño Pero no, era sangre Uy, el restaurancho Hola, sí Traeme una babosa Nosotros somos los tenedores Creo que es uno de los Creo que es el primer juego que Que tenés que usar las flechas Ves cuando el chabón le aparece ahí Vos le pega No tenemos que dejar que se coma al pececito ese que escucha música Serla Buah, de pedo,ounds Bien Uppf 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 que está ahí, está tocando el piano o está comiendo algo en un restaurante o algo así. Uy, me cagó dos veces. Olé, esa no te la perdono. Y ya terminó, era así nomás, era cortito. Y lo pasamos igual, nos comió dos veces pero lo pasamos igual. Y sigo sin entender qué mierda es. Vamos adelante, último. El Fa 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 parte 2. Nosotros somos como siempre las chinas de la derecha. Fa 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 Fa. Bueno, y ahí. Cuando aparece la amarillita esto lo tengo que tocar. V Site revered... Es casi��co, me ha parecido a la cara. Miren. ¡Suscríbete al canal! 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 Que buen juego, esta bueno eh Y bueno, ya me voy despidiendo como la vez anterior Nos vemos en el proximo video Vamos a que termine Ah, no me voy a alcanzar el tiempo Cuatro, cinco, seis, seis Bien Que termine boludo Bien, a ver Bien, lo pasamos Y termino acá justo con el limite Y cualquiera eso Desbloqueo en la fase 3 Nos vemos en el proximo video, chau